Hoy platicaremos que Donald Trump dice que la policía y el ejército mexicanos son inútiles e ineficientes y declara emergencia nacional por la caravana de Honduras. En el PRI, Peña Nieto huele apestado, pues diagnóstico interno del PRI atribuyó derrota en elecciones del 1 de julio a Peña Nieto y a líderes del partido como Enrique Ochoa Reza y a René Juárez. Nuevo escándalo fuera del RIN entre el Canelo Álvarez y Floyd Mayweather. Y también te platicaremos qué se llevó lo mejor del programa. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de cuatro importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! En los últimos días la noticia que más se ha escuchado es lo relativo a la caravana de hondureños que atravesó Centroamérica y se introdujo al país con el fin de llegar a Estados Unidos. Como les hemos estado informando, el gobierno de Donald Trump ordenó a Peña Nieto que se cerrara la frontera e hiciera uso de las Fuerzas Armadas para detenerlos, algo a lo que a su Alteza Copetona respondió a la brevedad e intentó detenerlos sin mucho éxito que digamos, ya que el primer enfrentamiento fue duramente criticado tanto por la opinión pública como por las organizaciones de derechos humanos. Tras estos hechos, el más encabritado por el actuar de las Fuerzas Mexicanas fue ni más ni menos que Donald Trumpetas, el presidente gringo con cabeza de chichicuilota. Quien no se cansó de ofender a los uniformados de nuestro país y con el pretexto de la incapacidad de la Policía Federal y del Ejército Mexicano para detener a la caravana de centroamericanos, el presidente gringo aprovechó para alertar a sus Fuerzas Armadas y a la Patrulla Fronteriza llamando a una emergencia nacional. Y todo este zafarrancho político se puso a color de hormiga este pasado lunes en la mañana. Pues en uno de sus acostumbrados mensajes en su cuenta personal de Twitter, incluso sin demostrar o probar sus palabras, Trump señaló que criminales y un número no determinado de personas del Medio Oriente se están mezclando con integrantes de la caravana que se encuentra en Chiapas. Con esto, el tuitero más loco, insoportable y más poderoso del planeta Tierra demostró en unos cuantos caracteres su poca sensibilidad sobre el tema. En donde lo peor es que mintió para ganar más apoyo criminalizando a la caravana y finalmente exageró la situación para ganar aliados en su política migratoria. Así lo tuiteó Donald Trump, tristemente, parece que la policía y el ejército mexicano no pueden detener a la caravana que se encamina a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y un número no determinado de personas del Medio Oriente se han inmiscuido con ellos. He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una emergencia nacional, debemos cambiar las leyes. Y tras echarle la culpa a las autoridades mexicanas, el mandatario gringo echó toda su rabia por medio de Twitter, en donde soltó un segundo mensaje, en donde también culpó a los demócratas de su país, con lo que se demostró la tremenda raja electoral que busca sacar. Cada vez que observen venir a una caravana o personas que vengan ilegalmente o intentando llegar como indocumentados a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Recuérdenlo en estas elecciones de medio periodo, es muy injusto para migrantes que llegan legalmente. Sobre este tema familia, nosotros creemos que más allá de cómo se ha manejado el tema de la caravana, el cual ha sacado lo peor de muchos mexicanos, lo que más nos preocupa es que contrario a lo que se piensa, el mayor beneficiado de este tema de la caravana es el mismísimo Donald Trompetas, quien junto a su partido estaba prácticamente derrotado de cara a las siguientes elecciones y debido a esta situación está consiguiendo muchísima fuerza política jugando con el miedo de los estadounidenses. Por eso mismo el Trompetas ha retomado la crítica y los pésimos comentarios en contra de nuestro país, en donde ha utilizado los mismos argumentos sobre que son criminales los que cruzan la frontera y pegándoles a los demócratas, quienes son su oposición. Y cómo no, si el trompiano sabe que esta fórmula le ayudó a llegar a la presidencia y por eso quiere utilizar la misma fórmula una vez más. Finalmente nos llamó la atención que el cabeza de Chichicuilota se dirigió a Guatemala, al Salvador y a Honduras, a quien los castigó quitándole su domingo. Trom despotricó contra estos tres países y dijo literalmente, Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron cumplir con el trabajo de prevenir que la gente saliera de su país para venir como indocumentados a Estados Unidos. Ahora cortaremos o reduciremos sustancialmente la masiva asistencia económica que rutinariamente les damos. Y bravo, bravo, bravísimo. Este es el 2018 familia, año en el que el presidente más poderoso del mundo dicta sus políticas por medio de Twitter y en donde el infeliz utiliza las desgracias humanas como una forma de hacer política y de conseguir sus cochinos resultados electorales. Es muy curioso e irónico que en el año 2000 o 2010 muchos creíamos que a estas alturas ya todos podríamos volar. Sin embargo ahora resulta que no somos capaces siquiera de razonar como se debería. Con tanto desorden y desparpajo y aprovechando que el trompetas es tan adepto a Twitter no estaría de más que alguno de nosotros le tuiteara la famosa frase de ya siéntese señora o si no de perdida el ya cállese viejo lesbiano. Y que acate la indicación porque cada vez que tuitea no deja nada bueno. Mi querida familia, para seguirnos motivando a realizar muchos bonitos videos para ustedes por favor regálenos un like y sobre todo compartan este video en sus redes sociales. Muchas gracias. Peña Nieto apesta en el PRI pues diagnóstico interno le atribuyó derrota en las elecciones del primero de julio. Familia, luego de tanto fracaso y fiasco del partido primosáurico, sus líderes tienen la remota esperanza de que salga fortalecido para las próximas elecciones. Pero ojalá no se lleven la sorpresa de que pudiéramos mandar a su partido 3 metros, bueno que digo 3 metros, 10 metros bajo tierra. Y es que como todos sabemos, Don Copete y su equipo de jóvenes gobernadores PRIistas fueron la generación que hundió al propio partido tricolor y peor aún, que causaron una desgracia nacional. Qué bueno que perdió el partido de Peña Nieto en las pasadas elecciones, si no el desgraciado era capaz de reelegirse como en la película de la ley de Herodes. Me cae que eres un chivón. Y si la voluntad popular lo demanda, el periodo gubernamental del alcalde podrá prolongarse hasta por 20 años. No debemos perder de vista que a pesar de que Peña Nieto es el presidente con el nivel más bajo de aprobación de apenas un 20%, sin embargo, su bajeza raterísima afirma que la derrota de su partido en las elecciones presidenciales de julio se debió a que hay un clima antisistémico en el mundo, donde los partidos tradicionales han dejado de tener respaldo. Pero no, Palores, lo importante de esta nota es que la revista Proceso tuvo acceso al documento que está elaborando la Comisión de Diagnóstico de la Derrota del PRI, en donde se pudieron echar y repartir las culpas de forma muy interesante. Veamos algunas de las cosas que resaltan. Según el documento elaborado por la Comisión de Diagnóstico para la Renovación del PRI, los principales culpables de la debacle del PRI son Peña Nieto y los líderes del partido Enrique Ochoa y René Juárez. Y para terminar de hundir el legado de Peña Nieto, sus mismos compañeros y líderes del PRI le dieron un tremendo toma a la cachetón. Con despeinacopetes incluido. Pues irónicamente los propios PRIistas reconocieron que las reformas estructurales no sirvieron de nada. Y para rematar con broche de oro, ni Peña Nieto ni sus líderes lograron explicar por qué no funcionaron sus reformas estructurales. Por eso dicen que se generó una mayor desconfianza en la sociedad, lo que lleva a que las nuevas generaciones duden que los PRIistas puedan ser un gobierno que brinde buenos resultados. Y pongamos las cosas sobre la mesa. Después de tanto fiasco, fracaso y sobre todo tantos actos de corrupción de los PRIistas, muchos de sus militantes se avergonzaban y se escondían, pues cómo podían defender lo indefendible. Y por otra parte, muchos otros optaron por irse de partidos al primero que les abrió la puerta. También esperamos que el próximo gobierno de López Obrador no olvide y no perdone las corruptelas de los muchos políticos PRIistas que tanto dañaron al país. Lo que más necesita al México es que haya justicia y que se pueda castigar, pero sobre todo que se pueda recuperar los muchos desfalcos que se le hicieron a nuestro México. Pensar en todo el legado de fracasos que nos deja su majesa rebusnísima Enrique Peña Nieto hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chalito la vez que arruinó su fiesta en la que pidieron su mano. El Canelo Álvarez y Floyd Mayweather se dieron un tremendo agarrón fuera del ring. En el mundo del boxeo, los ánimos se comenzaron a caldear fuera del ring, pues Floyd Mayweather Jr. se burló en redes sociales del Canelo Álvarez luego de que firmó un contrato por 365 millones de dólares con la empresa Dasd para la transmisión de sus encuentros, a pesar de que dicho contrato lo convertiría en el atleta mejor pagado de la historia. Floyd Mayweather Jr. dijo que esa cantidad él la ganaba en una sola noche y que la pelea con el mexicano fue la más fácil de su carrera. Ante esta burla, el mexicano de origen tapatío comentó que él no es de esa clase de personas que critica por Twitter o Instagram, que si Floyd Mayweather Jr. quiere otra pelea, pues que lo diga. Respecto a este supuesto zafarrancho, muchas personas piensan que esto es una antesala para armar o para anunciar un próximo encuentro entre ambos boxeadores. Aunque tampoco se me quita la idea que todo este zafarrancho sea una muestra para alimentar su ego. Slim señaló que donde quiera que esté el nuevo aeropuerto debe ser operado por privados. Carlos Slim Gelú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, volvió a defender la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en el lago de Texcoco y propuso que cualquiera que sea la solución para desahogar el tráfico aéreo de la Ciudad de México, Texcoco-Santa Lucía, debe ser operada por la iniciativa privada y que con los recursos que reciba el gobierno se destinen a programas de desarrollo. Mexicanos crearon innovador invento que te permitirá beber el agua con la que lavaste los trastes. Y lo mejor del programa se lo veían los emprendedores mexicanos de la UNAM que ganaron el Switch Festival 2017. Con un sistema llamado Ciclo, seis jóvenes emprendedores hechos en Ciudad Universitaria, ahora se puede lograr que las personas puedan beber el agua con la que lavaron los trastes. Me pone loco de alegría, era el importante logro que lograron nuestros hermanos mexicanos. Este grupo de emprendedores obtuvo el primer lugar en el Switch Festival 2017, en donde compitieron con 100 participantes de países de Latinoamérica. Además ganaron el Premio Nacional del Emprendedor en la Asociación de Fomento Emprendedor. Para saber cómo funciona este importante desarrollo, pela bien los tomates como chichillo científico. Con Ciclo se puede reutilizar hasta el 80% del agua de consumo doméstico, incluso se podría cocinar con este líquido casi de manera inmediata. El sistema funciona en tres pasos, que limpian y retiran el mal olor y sabor del agua. Además cumple con los 40 requerimientos de la Secretaría de Salud para que el agua pueda ser potable. Es admirable que estos emprendedores mexicanos ya adaptaron su sistema Ciclo para poder limpiar las aguas más contaminadas de Xochimilco. Desde el Lopal Times felicitamos a nuestros hermanos emprendedores de la UNAM por este importante logro y esperamos que puedan seguir trabajando para poder desarrollarlo y llevarlo de forma masiva a nivel nacional. Ve el ejemplo de esfuerzo, talento y superación de estos innovadores mexicanos, así que me ve más alegría que la que sintió mi tío Chente, la vez que en su cumpleaños se echó un tequila de más. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valía su like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. No nos saquijas todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hola, buenas tardes, Nopalores y Nopal Sisters. El día de hoy es un día histórico porque tenemos a muchas personalidades, también nos hicieron falta algunas otras, pero hay que dar comienzo con quien está aquí presente. Tenemos aquí a Nacho Rodríguez del canal Chapucero. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, muy bien, gracias Saúl y a todos también aquí saludándolos en esta primera transmisión excelentica.